Se acaba el 2021 y este año en especial no fue bueno para la selección mexicana, pues no ganó ninguno de los torneos que jugó en Estados Unidos y cerró la eliminatoria con muchas dudas. Aunque todavía no se tiene el boleto para Catar, Miguel Herrera dice que jugando así, México ni siquiera superará la fase de grupos. Si México llega al Mundial con esta generación y regresa al buen trabajo que había hecho al inicio, yo creo que estamos para cosas importantes. Pero si llegamos al Mundial jugando como se está jugando en este momento, seguro nos regresamos en la primera fase, dijo el piojo para Telemundo. Ojo, esto no es una crítica para Gerardo Martino, pues Herrera cree que se le debería tener paciencia. Los números de Gerardo son buenos. En México tenemos mecha corta de paciencia y eso lo sabemos. En nuestra liga cortan a los técnicos dos o tres fechas y los cortan. No hay mucho aguante, de repente tocas fibras que no les gustan y ya están pensando en volarte la cabeza. La verdad es que así es nuestro fútbol y no lo vamos a cambiar tan fácil, dijo también. ¿Cómo ven, cracks? ¿Tiene razón el piojo? Dejen su opinión aquí en los comentarios. Y ya saben, para que siempre estén muy bien informados, tienen que suscribirse a este canal. En titulares te contamos que Cruz Azul tiene en su lista de fichajes a Mateus Doria, aunque de momento todavía no se concreta y es solamente eso, un deseo que esperan cumplir en las próximas semanas. Sin embargo, ya son varios los medios que dan por hecho el primer refuerzo de Cruz Azul y este llegará desde Puebla. En los últimos días se dijo que Cristian Tabó sería jugador de rayados, pero finalmente será la máquina el destino de este futbolista uruguayo que ha destacado en los últimos torneos con la franja. Tabó será entonces el primer refuerzo celeste que hasta el momento solo había tenido bajas. Aficionados celestes, ¿les gusta Tabó para su máquina? En Europa hubo actividad de Copa. En Italia el Genoa por fin tuvo una buena noche y le ganó 1 por 0 al salir Nitana para avanzar a la ronda de octavos donde se enfrentará contra el Milan. Johan Vásquez fue titular y jugó los 90 minutos haciendo su presentación en este torneo. El partido del mexicano fue muy bueno. Según datos de SofaScore, tuvo 5 despejes, bloqueó un disparo y ganó 5 duelos terrestres por 4 aéreos. Además de completar el 83% de sus pases, Johan recibió 7.7 de calificación, la segunda mejor de su equipo solamente detrás del portero. En España el Celta le ganó 2 por 1 a la Andorra de la tercera división de España en la Copa del Rey. Néstor Araujo no jugó. Pavel Pardo es una leyenda del fútbol mexicano y de la Bundesliga, donde ganó un título con el Stuttgart hace ya algunos años. Con pleno conocimiento del torneo alemán, Pavel cree que hay algunos mexicanos que pueden destacar en aquel país. ¡Ojo a los nombres! Están Carlos Acevedo y César Montes, que para mí es un jugador que lo ha hecho muy bien, no solo en su equipo, también en la selección para poder estar en la Bundesliga. Están Sebastián Córdoba y Luis Romo, que me parece que es un jugador también bastante interesante, que puede, sobre todo por su perfil con esa dinámica y con ese empuje, poder jugar en la Bundesliga. Eduardo Aguirre también es interesante. Dijo Pardo. El exjugador de la América y otros clubes aseguró que en Alemania el fútbol mexicano es bien visto, por lo que no duda que pronto podríamos ver a alguno de estos jugadores por allá. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Pese a que ya se daba por hecho que iría a Toluca, ESPN asegura que Santos también está interesado en Leo Fernández. No me queda duda de la integridad de nuestras y nuestros árbitros, aseguró Miquel Arriola, presidente de la Liga MX. Poit dio a conocer el balón con el que se jugará el clausura 2022 y conmemora también los 100 años de la existencia de la marca. Andrés Siniestra es el tercer refuerzo del Atlético de San Luis para el próximo torneo, luego de haber estado a préstamo en Juárez. Emanuel Gigliotti dejará a León. El préstamo del Puma con la fiera termina y deberá volver a Toluca dueño de su pase. Cracks, llegamos a la parte final del video con muy buena información. Exactamente, y para que se sigan informando, pues vayan a los links que están acá abajo, son de las redes sociales, porque hay mucha información que a veces no alcanza a salir en los videos y ahí pues lo pueden encontrar. Además que también pues si quieren saber qué pasa en Colombia, en Argentina, en Europa. Pues también ahí están los canales para que vayan a seguirnos, ¿no? Así es, vayan a toda la familia de Cracks. Y si quieren saber de cositas de música, cine, ya saben, ahí los van a scroll. Es cruel, es cruel. Para que vean, y aparte porque ya mañana es la... ¡Uy! Y la cena de Spider-Man ahí va a estar... Estás pendiente, ¿no? Obviamente, vamos a estar ahí. Para que chequen si son muy fans de Marvel, ¿no? Así es, nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!